ah bueno si quiere el dueño si el que está vivo te lo quiere dar es otra cosa nada en vida y y y sólo nada más tan eso tu vida o sea para acá y gabriella ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás en el camino? Sí. Ahí sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahí? ¿Esa era el agua? No relajes. No, 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 no. Hoy ya no empezamos a encontrar agua. No, 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 no. ¿Sí, verdad? No, no. No, 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 no. ¿Se la tiene? Al parecer ya llegamos. Ok. Ahí sí. Va a tener que darle clase a esta familia de nutrición. Sí. Aquí no se come bien. Sí, pero que sea con los alimentos que nosotros comemos. Vamos a tener que darle clase de nutrición. Si tú eres de nutrición, ahí está la familia también. ¿Qué sí? A buscar agua para fregar. ¿Estás buscando agua en el río? A fregar. ¿Estás buscando agua en el río? Ahí sí. Perfecto. Quiero decir, contigo en un pantano y se caen. No, 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 no. Bácea, bácea, bácea la que se ensució y llénalo y sublo por aquí. Bótalo, bótalo. Ya ensució de agua. Bótalo, bótalo. Ensució. jajaja 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya iba a pelear? dependiendo no, pero a su tía no le pelean ahora si yo estoy salinada yo no te digo sube, sube sube, sube toma toma ah, pero subió completo bueno, ahora ahora busqué el otro y como tú vas a subir Brangeli ahora me ahí viene para yo ayudar bueno, ya ya me he espantado sube por aquí por eso me voy a necesitar pero este de arena aquí déjeme ver si yo me impulso bueno, Frank aquí se va a hacer la carne ¿y esa vaca? una vaca se metió para acá ay, ay, ay pero ahí no cabe ahí está ¿y cuánto hay ahí? y allá que hay víveres ay, madre una yuca que pelaron como cuando uno lo voltea así que yo no cabe de de la doña colando el cafecito como los viejos tiempos ¿verdad, doña? en colador mamá mamá lo colaba así ajá, mi abuela ese cafecito queda lo más rico ahí ay, ay, sí ajá, ajá ajá ay, que almanecía toda la vez el cafecito entra sí oye oye el mejor café ajá, ya que ya que ya que y tú dejaste a Diana y con quién se quedó ¿dónde está, mi niño? mamá ¿y tú subiste con el ojo? allá uuuuuh te puse una batata con los brazos uy, ¿cómo está esto para acá? ajá ¿y dónde es? ¿dónde está la de acá? ¿dónde está la de acá? ¿dónde está la de acá? ay, Dios dame y mi niño ¿dónde está mi niño? si se cae me río ya no quiso venir ella ella vino ahorita por eso no quiso venir ¿de acá? sí ahí 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 ¿yo me bajamos por ahí? ahí 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 no 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 y esta travesía mamá y su anda como muy seco en el bato pero ¿por qué no te pasa una de la silla? si tiene que seguir ¿eh? 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 ay mamacita ay dios tenemos unas aullamas por aquí tenemos otra ahorita sancochamos ay dios mío tu lo haces de mandaje ella lo está haciendo de mandaje primera vez que bajo aquí miren el café el café que no bebemos a jugarlo dominó ahora después que llegamos de la travesía te vendo mis partes te vendo mis partes te vendo mis partes miras a ver si te sacas loco ¡Muchacha! ¿Tu teléfono no funciona para allá? No, no tengo internet. No me quiere funcionar. El wifi está... El internet está muy lento aquí. Ya tú sabes. No, esto... El mío está lentísimo para acá. Pero nos comimos un puerco ahorita, muchachos. Con moro. ¡Muchacha! ¿Quién va ganando? ¡Muchacha! ¡Guau! ¡Qué descubrimiento! Quita la hoja María, déjame ver. ¡Oye! Una huyama, señores. Nada más faltan los huevos y el salame. ¡Dios mío, qué locura! Hola, bichuela. ¿A la cena? ¿La encontró María? ¿La encontró María? ¿Tú estás ahí? ¿No? No se siente nada, pero... No se siente nada... ¿Qué? ¿Qué? De que tú vayas saliendo. De que tú vayas saliendo,oya... ¿Viste la huyama que encontramos? Sí, Chirata. ¿Ve ove? No se siente nace, no se siente nada. A para que veas un huevón también. ¡Suscríbete!